La demanda no se va a quitar, la serie sigue y caiga quien caiga ahora sí, con todo. Después de que Gloria Trevi y su esposo fueran señalados por supuestamente haber hecho operaciones con recursos de procedencia desconocida y evadir más de 400 millones de pesos, al fin se reveló de qué manera le ha hecho mal toda esta situación legal a la cantante. Armando Gómez, el esposo de la famosa, dijo a través de una entrevista con el programa Sale el Sol que la querella legal ante la Fiscalía General de la República no es algo que le preocupe a la cantante. Oye, no se n***a, esto muy bien, ya no se n***a y sabemos de qué se trata esto, de quién viene. El abogado sostuvo que todos los señalamientos que se han hecho en su contra se deben a diferentes personas que intentan a toda costa impedir la grabación de la bioserie de Gloria Trevi. Esto porque ellos claramente se verían involucrados en asuntos muy personales. Vamos a p*** limpio y vamos a ver cómo nos va, porque la verdad, como dijo Karina Yapor, la verdad nos hará libre. Aunque la presunta indagación e investigación se detuvo, Armando Gómez dijo que tanto él como Gloria están hasta la coronilla de tantas cosas que supuestamente se inventan acerca de ellos. Él mencionó que todas esas personas que lo están señalando, junto con su esposa, tienen una cola muy grande que les pisen, pero que al final, todo en su momento. A su tiempo se dará a conocer la verdad. Ya aprovechando las cámaras y micrófonos en este contexto, Armando Gómez aprovechó para mandarle un mensaje al público y a todas esas personas que al parecer están interesadas en hundir y ensuciar el nombre de la cantante Gloria Trevi. Sin duda alguna, estas fechas han sido bastante complicadas para Gloria Trevi. Han pasado ya casi 22 años desde que se dio a conocer que tristemente su primera hija partió de este mundo. La pequeñita se llamaba Ana Dalai. A lo largo de los años se han dado a conocer diferentes versiones de por qué la bebecita perdió la vida. Y es que a finales de los años 90, cuando Gloria Trevi sostenía una relación sentimental con su mánager Sergio Andrade y que estaba tan sonado el caso del clan Trevi Andrade, la cantante quedó embarazada. El nacimiento de la bebecita. La primera hija de Gloria Trevi ocurrió el 10 de octubre de 1999 en Río de Janeiro, en Brasil. La cantante se encontraba en este país, evadiendo a toda costa a la justicia mexicana. Ella se encontraba con Sergio y otras mujeres, que estaban involucradas en asuntos muy complicados. Sin embargo, el 13 de noviembre de 1999, cambiaría por completo la vida de Gloria. Ana Dalai perdió la vida en el departamento que Gloria compartía con Andrade y otras siete mujeres. A la fecha todavía existen muchísimas interrogantes acerca de cómo ocurrió esta triste situación. En una entrevista concedida a Gustavo Adolfo Infante, en el 2018, la cantante de Todos Me Miran confesó que físicamente no tiene un lugar a dónde llevarle flores a su hija. Sin embargo, todos los 10 de octubre la recuerda con muchísimo amor. Y en esta ocasión no fue la excepción. A través de su cuenta oficial de Instagram, Gloria Trevi compartió una fotografía donde aparece ella cargando a su bebita. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!